Esta noche despertaré Tu deseo de estar junto a mí Hoy, en la oscuridad Nuestros cuerpos al fin se unirán Dame cada parte de ti Dame el deseo de lo de tu piel Entre tus brazos la luna ve Como se funden las ganas de amar Hoy, en la oscuridad Nuestros cuerpos al fin se unirán Dame cada parte de ti Dame el deseo de lo de tu piel Dame el deseo de lo de tu piel Dame cada parte de ti Dame el deseo de lo de tu piel Dame el deseo de lo de tu piel Dame el deseo de lo de tu piel